Recorder, Recordering, Recordering Bueno, saludos compañeros, aquí estamos, grabando de vuelta, porque ¿saben lo que hice recién? En vez de grabarlo para guardarlo, lo grabé para el aire, y nadie lo estaba mirando, eso fue lo peor Bueno compañeros, saludos, el primero de mayo vamos a hacer una transmisión especial Primero, de la radio, vamos a transmitir de mañana, de 9 a 10 como siempre Y de tarde, 14.30, 16.30, vamos a transmitir, a ver si puedo transmitir Desde la Teja, y también de hacer algunas entrevistas a personajes sindicales Y también les aviso que vamos a tratar, desde este medio, tratar de salir al aire Por este canal de video, vamos a salir en vivo, tratar de salir al aire Desde la Teja, a partir de las 12 horas, de las 12 horas de Uruguay Vamos a atrever si podemos salir al aire para hacer un programa en vivo Eso por un lado Después lo otro que tenía para comentarle Es, primero, el tema, ¿se acuerdan de Evo Morado en su discurso Que hizo en Cochabamba, sobre los pollos alimentados con hormonas? Bueno, acá en Uruguay lo han agarrado todo para la joda Están tratando de ensuciar a Evo Morado con esas palabras Entonces, los canales de televisión, el 4, el 10 y el 12 Continuamente, están citando este tema Y tratando de ridiculizar a Evo Morado Como que dijo algo en lo que él no sabía Y algo que no es cierto Y todas esas cosas Entonces, lo primero que hay que decir, compañero, es Que lo que dijo Evo Morado es cierto Hay gente que ha estado ahí Que ha estado en Bolivia Y ha estado en Perú Y ha estado por esos lados Y los pollos son alimentados con hormonas Con muchas hormonas Y eso perjudica al ser humano Especialmente a los hombres Porque le aumentan las hormonas femeninas Empiezan a tener más bulto en los senos Y todas esas cosas Entonces, es cierto Los pollos alimentados con hormonas femeninas Aumentan las hormonas femeninas en los hombres Entonces, lo que dijo Evo No es ninguna mentira Es una cosa bien cierta Y acá, se le quiere agarrar para el chijete Para dejarlo mal Eso son Se ve que la onda viene Allá del norte Porque los canales estos Son manejados del norte Entonces, del norte debe venir De enchastrar al Evo Moray Y están haciendo de alguna manera Bueno, lo otro que teníamos para decirle Es que La corte de La Haya que falló Que no falló a favor de nadie Hizo un fallo salomónico Un poquito para cada uno Bueno, acá se trata de decir Que como que falló a favor de Uruguay Han dado los canales Han dado bombo Estuvieron dado Toda la semana jodiendo con esto Con que La Haya Con que Con que la El corte de los puentes Que los argentinos no tienen razón Que fue una barbaridad Y han dado tanta manija Que hoy Los argentinos Hace tiempo que tienen programada Hace más de 15 días Que tienen programada La marcha En el puente Y Ahora Los de Enfraigmento Organizaron una contramarcha Enfraigmento pobre Irán 20 de la contramarcha ¿No? Pero Y aparte La gente de Enfraigmento Estoy seguro que Es la gente más Mal informada que hay Y la que peor Está sufriendo las consecuencias Porque De mano de obra Que toma la La planta Son solamente 50 Por ahí Que toman Mano de obra Que toma la planta después Así que Los engañaron Y ellos ahora No saben Ni para donde van a ir Bueno Entonces Este Otra Otra Es otra función De los canales de televisión Dando manija Con la Primero Dando manija Con la Con la Con el fallo Del haya Y ahora Dando manija Con la Contramarcha Y También Dando manija Generando Xenofobia Hacia los argentinos Que eso también Es obra De los canales De televisión Bueno compañeros Como ven Esto viene del norte También Porque a nadie Le interesa Más Que instalar Las fábricas De pasteras Acá En américa Que a los europeos Porque los europeos Tienen todo el ambiente Podrido allá De justamente Todas las industrias Y la quieren Quieren tirar la basura Para acá abajo Entonces Por varias razones Primero A ellos Les sirve más Tener las Fábricas Acá Porque acá Les sale mucho más barato La mano de obra acá Es mucho más barata Que allá En Europa Entonces Les conviene más Por la mano de obra Les conviene más Porque no pagan Ningún impuesto Acá tienen todo gratis Tienen una zona franca Y no pagan nada Y después Rompen todas las carreteras Que las tienen que arreglar Las tenemos que arreglar Nosotros Y nosotros Bancar los gastos Entonces A ellos les sale baratísimo ¿Cuál es el negocio Que hicieron acá Esto Gobernante? No es ningún negocio Esto es pérdida Bueno compañeros Como ven Acá Todo sigue así Compañeros Será hasta la victoria Siempre Ahogará patria Para todos Compañeros Y El martes El miércoles Es la fecha Del bebé Yo voy a ir al cementerio Con la cámara Para filmar algo Un abrazo Compañeros